Mira, en el caso del centro, y analizando nosotros los robos que ha habido, es Madero, Colón, Aquiles Cerdán, Paliza, Andrade, todo ese sector que te estoy refiriendo es. Y también es así que ahorita ya tenemos un grupo especialmente para esos tipos de robos y que ya más o menos andamos sobre quienes creemos que pudieron ser. Y ahora ya tenemos más o menos de dónde viene o por dónde viene esto. Seguramente ya pronto estaremos en condiciones de aportar información a los investigadores que son los que tienen los casos por las denuncias que se han presentado para que ellos actúen en consecuencia.